Segundo partido del día para nosotros de estos play-in de los World 2021, día 2 y la tercera partida que va a enfrentar Infinity, el equipo representante de Latinoamérica en esta competición, Penteco. Infinity contra el Partido Comunista de España, ninguno de los dos han ganado una sola partida. Obviamente pesamos como el culo, porque poneme música, Mariano. ¡No, no empecé! ¿A quién se van a agarchar? ¡A Infinity! ¿A quién se van a agarchar? ¡A Infinity! ¿A quién le van a perver? ¡Por atrás y por atrás! ¡Ese es Infinity! ¿Ah? ¿Qué? ¿Terminó la estupidez? Sí. Y mientras Penteco hace el ridículo mundial, Infinity comienza a dar un gran paso en la partida para ponerse por delante. ¡4 a 1 global de muerte! ¡Va a caer ese Chase! ¡Tiene que flashear! Y Penteco, ¿qué me decís? ¡4 a 1 global de muerte es a favor de Infinity! Penteja, si hay algo que tienen los equipos latinoamericanos, es la ilusión al pedo. O sea, mejor no digamos nada, aunque vemos que claramente lo que estoy diciendo es real, porque acaban de morir dos infelices de Infinity, es dragón para el PCE. ¡Atención que hay un 1 contra 1! ¡Vamos, Buga! ¡Dale, Buga! ¡Dale, hace algo, hijo de puta! ¡Comedor profesional de pasteles con dulce de leche! ¡Bien! ¡Vamos, Buga! ¡4 a 0 este Narpe! ¡Tenco cuidado con Buga! Cuidado que se fedió el Shrek Montevideano, el torrente amigo de Ruben Rada. Y atención que ahí van a cazar a esa Irelia. ¡La pelota la iban a cazar! Terminaba muriendo el Silas de Infinity y como bien podemos decir siempre, empezamos bien y terminamos mal, porque siempre la decepción está latente cuando hay un equipo de Latinoamérica... ¡Y ahí Buga contra el mundo! ¡Míralo al Buga! ¡Míralo al Buga! ¡No te merecen, Buga! ¡No te merecen! ¡Va a caer la primera torre de la partida tier 1 de top que justamente tira a Bugax! Mientras vemos cómo esa Irelia conseguía la torre tier 1 de bot para PCE, además de que el heraldo se queda para el equipo de Infinity. Dicen, me acabo de dar cuenta que están jugando con el emo de Afelio, pero ¿quién carajo gana una partida con Afelio, papá? Ahí vemos que le van a dar matraca de la buena, ¿a quién más si no a Afelio? ¡Oh, cuidado! ¡Ahí que se tira! ¿Quién es ese? ¡Ay, el de Shin! ¡Cuidado! ¡El ciego de la vida real! ¡Atención que el heraldo ahí va a cargar! ¡Tataratara! ¡No! ¡Pero Buga! ¡Pobre heraldo, loco! ¡Le quitás el sentido de la vida! Ahí vemos... ¡Me encanta porque hay como 40 jugadas, pero no pasa nada! O sea, son todos... ¡Torres, cosas así! Vos querías jugada, Peteco. Ahí la tenés. Nar termina llevándose a esa leona. Otra kill para Bugax. ¡Atención que carga contra Lilia! ¡Otra más para Bugax, Peteco! ¡Ará! ¡Buga, pará! ¡Se está comiendo la grieta, el hijo de puta! ¡Está tan fediado que está haciendo cosplay del gordo Marazzi, loco! Ahí vemos que a la Irene, ¡mátenla! ¡Mátenla! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, dale! ¡Hija de puta, no se muere más! ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Qué personaje asqueroso! ¡Cuidado que a minuto casi 22 lo quieren cazar a Bugax! ¡Buena jugada de Bugax, Peteco! ¡Me voy a tatuar Bugax en el huevo izquierdo! ¡Tremendo! ¡Como es tal! ¡Pero claro! ¡Del otro lado tienen una Irelia, papá! ¡Del otro lado tienen una Irelia! ¡El muchacho dice que ya tiene contusión cerebral de tanto pegarle cabezazos al teclado! ¡Qué asco que da ese personaje de mierda! ¡Ahí termina cayendo Nar! ¡Loco, qué ganas de irme a FK de este video, loco! ¡Qué personaje puro! ¡Cáe a tercer dragón para el equipo de PIS! ¡Atención que no hay ninguno para Infinity! ¡Cuidado que quieren iniciar! ¡Leona termina quedando en medio de todo el mundo! ¡Cáe! ¡Es otra kill para Nar! ¡Si las está haciendo los suyos! ¡Se llevan a Lilia! ¡Puede morir Irelia! ¡Está enfrente a todo el mundo! ¡Está aguantando mucho esa cosa! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está la mierda! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero no sea malo! ¡Se tiró enfrente a todo el mundo y no la mataron! ¡Entre las curaciones, los escudos, el daño, el robo de vida, Peteco! ¡Está un poco difícil matar esa irene! ¡Ahí está el Bugá! ¡Dale, Bugá! ¡Dale, Bugá! ¡Vamos, Bugá nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Gran partida de Bugax, Peteco! ¡Qué grande el Bugá! ¡Yo siempre confié! ¡Qué disparate cuando vemos que le rompen el ojeta al Jaisen! ¡Atención! ¡Cuidado que está la irene! ¡Cuidado que está la irene! ¡Cuidado que está la irene! ¡Ay, la puta que lo parió con ese personaje de mierda! ¡Pero nosotros tenemos al Bugá, loco! ¡Ahí está el Luis Suárez, dale! ¡El Luis Suárez de hace cinco años, ¿no? ¡Ahí vemos que, bueno! ¡Pará, loco! ¡Bugá no puede hacer todo, loco! ¡Póngase un poquito la pila, ¿no? ¡Atención que lo quiere cazar a Lissín! ¡Está escapando! ¡Ahí está! ¡Está encerrado por todos! ¡Lo van a matar, Peteco! ¡Pero un Lissín que, a pesar de que tiene 11 asistencias, no se ha visto mucho! ¡Terrible Glaucoma tiene encima a este chino hijo de puta que no ve ni siquiera cuando le rompen el orto! ¡Ahí vemos que cazan al Bugá! ¡Y claro, papá sí tiene que hacer todo! ¡Tiene que matar, tiene que asistir, tiene que guardiar, tiene que mirar! ¡No te merece, Bugá! ¡17, 17! El global de muerte, cuidado que puede cambiar, atención que ITP va a caer ahí, el Silas, que tampoco se le ha visto mucho a Peteco, erra la cadena, cae la tier 2 de mid para Infinity y Peteco, esto pinta muy mal. Y esto es peor que la democracia, loco, cuando llega uno se emociona, pero siempre termina viniendo un corrupto a cagarla. En este caso, 4 corruptos, porque al menos el Bugá se salva, loco, mirá ahí, pero mirá la Irelia del orto esta, la puta que lo parió. No, no, bailadora con cuchillo, la hija de puta, no la matá con nada, parece un tanque de la Unión Soviética, te pega un bazucaso y te rompe todo, pero para matarla vos le tenés que pegar durante 30 horas. Y bueno, señoras y señores, tercera derrota de Infinity, y ya podemos ir haciendo las maletas, porque nos vamos a la mierda. Prácticamente eliminado de los World 2021, el equipo de Infinity PCE consigue su primera victoria, nos vemos en la tercera y última partida que vamos a comentar de este día 2. ¡Qué decisión, loco! ¡Qué decisión, loco!